Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la clase de inglés de tercer y cuarto ciclo. Sí sé y tengo entendido que por interno me han hablado que hay chicos nuevos y chicas también. Entonces, esto es lo que voy a indicar. Perdónen, ya se me tira mucho la garganta. Lo que voy a indicar ahora es simplemente para los chicos que son nuevos, los que son antiguos ya conocen la metodología de trabajo. Pero quiero hacer hincapié en una cosita también al final con todos ustedes. A ver, las clases de inglés con tercer y cuarto ciclo van a ser los días miércoles de 7 a 7 y media, ¿correcto? Llevan conmigo tanto inglés como computación. Les había comentado también de un cambio de hora en computación. Sí, por motivos ya de internos, se van a mover las clases de computación de viernes a jueves. La hora va a ser la misma, solo que se va a mover de viernes a jueves, nada más, ¿correcto? Así que ya eso va a ser a partir de la siguiente semana. Este viernes, normal, tenemos clases de computación a las... Voy a programar para las 7 y 20 las clases ya chicos, porque tengo una reunión ahí previamente, por eso es que voy a programar para las 7 y 20. Así que el día viernes nos vamos a ver en nuestra clase de computación. Y ya saqué promedios, ya entregué todos los promedios, saqué a Están en Secretaría. Y el día viernes va a ser nuestra última clase de computación con ese horario, porque ya de las siguientes semanas nos vamos a ver los viernes, los jueves. Ya no viernes, no jueves, ¿ok? Ahora, hay varios anuncios que quiero hacer, ¿sí? Uno de ellos es eso, es el cambio de hora. El otro es darle la bienvenida a los chicos nuevos. Conmigo, como les dije, vamos a trabajar inglés, computación, a las 7 de la noche, ¿ok? Y miércoles a las 7 de la noche, y jueves desde la próxima semana a las 7 de la noche, ¿correcto? Ese es uno de los anuncios. Lo otro, chicos, es de que voy a dejar tarea. En las clases de las noches se van a explicar las tareas que van a llevar. Hoy sí van a llevar tarea, que es una ficha. Casi nunca dejo tarea en computación, pero el día de hoy sí voy a dejarles una tarea en computación. Van a llevar una tarea, ¿por qué? Porque pues ahora les voy a explicar el motivo por qué hoy voy a dejar la tarea en computación. Ok, y voy a explicarles qué tan importante es que lo hagan, y cuánto de su calificación va a valer. A ver, antes de entrar a explicar el tema de la tarea en computación, quiero que sepan lo siguiente. Quiero que vean algo aquí. Ya saqué promedios para los que se están ahí preguntando en cuanto a sus exámenes. Miren, chicos, yo aquí tengo los cursos que les enseño. Y cuando nosotros los profesores, en cualquiera de los dos... ¿Estamos en clase de inglés? Sí, 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 estamos en clase de inglés, pero sí que les doy una indicación en la clase de computación, nada más. Estamos en clase de inglés. Por ejemplo, yo me voy a... A ver, un curso que... El de acá ya... No, me voy a primer ciclo, que es algo que ustedes no conocen a nadie. A ver... Perdonen. Primer ciclo, ¿ok? Aquí estoy. Miren, cuando yo tengo que revisar sus tareas o sus exámenes o tengo que pasar a registros, a mí me aparecen así sus nombres. Miren, ¿ah? Me aparecen nombres y apellidos. Lo ideal es que cuando ustedes ingresen al Gmail, ingresen con nombres y apellidos. Para que me aparezcan así, nombres, Erika, tal cual, Francesco, Balvin, así. Pero, ¿qué pasa si yo voy a entrar al Classroom y voy a encontrar sus seudónimos como me ha pasado? Ahora que he sacado promedios, en algunos grados he encontrado seudónimos. Como, por ejemplo, hay uno que estaba con un correo de chamaquito, tu chamaquito azul, algo así, ¿ya? Por allí estaba, no me acuerdo. Tu chamaquito, esta vez, Chris NC, Chris Nick. Yo no sé su apellido. De allí, con ese nombre yo no puedo suponer cuál es su apellido, cuál es su nombre. Entonces, les pediría que cuando ingresen, o si es que ya ingresaron, vean la forma de poder cambiar su nombre con sus nombres y apellidos completos, ¿sí? Porque después no quiero que me digan, Miss, no tengo notas, saqué cero, cero. ¿Pero por qué? Pues porque no estás con tu nombre y apellido completo, ¿ok? Entonces, eso es una petición que les hago tanto antiguos como nuevos. Y eso del correo de chamaquito sí está. Por ahí debe estar en uno de los siglos, ¿ya? Lo he visto, chamaquito azul, tu bebito, creo que no me acuerdo ya. Entonces, esa es una de las cosas. Lo otro es, yo sé que estamos en clase de inglés, pero me han hecho un pedido especial los de promotoría, perdón, la secretaría, para indicar una tarea que van a llevar en el curso de computación. A ver, se acerca el día de la educación básica alternativa, ¿ok? A nivel nacional. ¿Qué es OVO? No sé, Michael, Michelle. Ya no huele a OVO. ¿Qué es OVO, hijo? No sé. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y eso sí, ¿verdad? Es sumamente importante porque equivale a una nota, ¿ya? En el caso de San Juan del Urigancho, los chicos que son de San Juan del Urigancho me han dado la indicación siguiente. A ver, en computación, para tanto San Juan y comas, para todos. Ah, o Lora Free Fire. Ah, ya OVO decía yo. Bueno, a ver, escuchen por favor, ¿ya? O sea, esta tarea que les voy a enviar equivale a la mitad, para todos, o sea, a la mitad de su examen mensual. ¿Qué quiere decir? Examen mensual de computación. Que si envían ese video, porque les voy a pedir un video, ¿ok? Equivale a la mitad de su examen mensual. Ojo, ah. Es como una tarea, pero calificada. Y va a formar parte de tu calificación de tu examen mensual. ¿Qué vas a hacer en este video? A ver, el video no puede, primeramente no puede durar más de un minuto, ya va a ser súper corto el video. Puede durar hasta más, pero tampoco te exigas en que dure, pues, tres minutos, pucha, cuatro. Porque sé lo complicado que es que mientras más largo es, es más difícil de que suba, más difícil de que se cargue. Entonces, no es la idea, ¿sí? Entonces, van a hacer un video, mis, pero ¿qué va a decir en ese video? Bueno, en ese video tienes que hablar, ¿no? ¿Qué es para ti la educación básica alternativa, no? O sea, ¿qué es para ti? Para mí, la educación básica alternativa es, pues, no, una... Me ayuda, ¿no? Es un tema de progreso en el cual yo puedo continuar mis estudios. Y ahí le metes tu speech. Pues, no, no es opcional, ojo, es una tarea. No es opcional, es una tarea, ¿ok? Entonces, ahí le metes tu floro. Pone ese floro que metes siempre allí para camuflar tus cosillas. Ahí dices todo lo que tú consideras, ¿ok? Y, pues, también, ¿qué significado tiene para ti en tu vida? O sea, ¿qué significado tiene para ti, pues, la educación básica alternativa? A ver, ¿cómo vas a hacer? Pues, te explico. Coges tu camarita. De preferencia, te vas a grabar con la cámara echada. Así. Cámara echada. Porque si grabas así, no se va a ver bien. Graba con la cámara echada. ¿Ok? Te grabas respondiendo estas dos preguntas. ¿Ok? Ahora, el video no puede ser muy largo, no puede ser muy corto. ¿Ok? Ya dependerá de ti la imaginación que uses si quieres poner música de fondo. O sea, a mucho mejor es el video. Mientras mucho mejor es el video, mientras más creativo. Ahora te digo para cuándo es. Mientras más creativo sea el video, mientras más original, mientras más sentimental. Lo que le quieras poner, le decora, lo que tú quieras. Mi, yo no sé editar. Ya. Te coges el celular, te pones una música de fondo, te grabas tus 30, tu minuto y medio, y lo envías. Ahora te voy a indicar dónde lo vas a enviar, cuánto va a equivaler y cómo va a ser la cuestión. Como les dije, el video mínimo 30 segundos máximo, pues, ya tú le pones el máximo, pero que no se tenga muy pesado de poder grabarlo o de poder subirlo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos indicando que hagan un video? Porque sé que todos tienen celular a la mano. No creo que acá haya nadie que no tenga celular. Yo creo que eso ya es imposible, ¿ya? Y ahora la mayoría de los celulares tienen cámara. Así que me digan, mis, yo no puedo hacerlo, eso es imposible. Por eso sé que se optó por un video, porque íbamos a hacer inicialmente un TikTok. Me pidieron hacer un TikTok, pero les dije de que no creo que todos tengan el TikTok, entonces es mejor que no esté. Que sea un video. Entonces, el tema ahorita es que va a ser un video de no mucha duración. ¿Hasta cuándo tienen plazo para hacer este video? A lo mucho, este video tiene que ser enviado a lo mucho el sábado al mediodía. ¿Ok? Ahora, ¿dónde va a ser subido este video? Va a ser subido al Facebook del colegio. Ojo, no al Classroom, ¿ah? Cada uno de ustedes tiene un grupo cerrado, un grupo cerrado de Facebook. Tiene que ser colgado allí. ¿Ok? El video. Y de allí yo voy a pasar, pues, a revisar quiénes son los que han subido. Ojo al piojo. Es una tarea la cual vale el 50% de su calificación del examen mensual. Según lo que me comenta la señorita Melisa, y todavía queda por confirmar comas, es que mientras mucho mejor sea el video, mientras más creativo, cabe la posibilidad incluso que reemplace tu examen mensual. Es decir, que si el video está bien hecho, ya no das examen mensual. En el caso de San Juan va a cumplir eso. ¿Ok? Va a regir. En el caso de comas queda confirmación. Pero, ah, ya, pregunta, ¿veis de mis qué tema? Pues, en ese video tienen que responder dos preguntas. ¿Ok? Las preguntas las tengo aquí. ¿Dónde estás? Espérate. Don't say that. Ahí está. ¿Qué es la educación básica alternativa para ti? ¿Y qué importancia tiene para tu vida? ¿No? De repente quieres contar, ¿no? Pues, a mí me abrió oportunidad en el ámbito laboral, porque ahora puedo trabajar y estudiar, y etc. Buenas noches, Leslie. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer. Saben hasta cuándo tienen plazo para preguntar. Dime, Lady. O sea, el video tengo que hacerlo grabándome, así como usted está grabando. No, no, no. Coge su celular. Coge su celular. Se graban. ¿Ok? Mínimo los 30. Dime. Así como usted, o sea, nuestro rostro de todo hablando. Sí. O sea, así como cuando, por ejemplo, se van a grabar una historia, ¿no? Para el Instagram, por ejemplo. Así. Coge su celular. Se graban sus 30 segundos, su minuto y medio, sus dos minutos, y una vez que respondan esas dos preguntas, lo suben al Facebook del colegio, ¿no? O sea, nadie lo va a ver en sí, porque solamente lo van a ver sus compañeros del grupo, ¿no? O sea, la idea es de que lo hagan, porque pues vale nota, chicos. Es tarea. En el grupo donde suben los profesores también las clases. Exacto. Classroom no, en el grupo de Facebook. Ojo, ustedes están en un grupo de Facebook, ¿ok? Ahí se va a subir. También. Ajá. Porque si les pido que lo suban al Classroom, va a ser muy pesado, de repente va a demorar en cargar. ¿Qué? No quieren que lo vean, Alexander. En privado, dice Alexandra. A ver. Déjenme consultar si puede ser en privado. No me han confirmado todavía eso, pero por ahora a mí la indicación me han dado de que se suba al Facebook del colegio. Yo sé que a veces les da roche, ¿no? Miren, ni decirles que los van a ver, porque a veces los compañeros van a ver tantos videos que ni lo van a querer ver. Les les estoy explicando de que tienen plazo hasta máximo el sábado al mediodía, a lo mucho, ¿ok? Para que puedan subir su video, ¿ok? De mínimo 30 segundos o minuto y medio hablando sobre la educación básica alternativa, ¿no? Explicando qué significa para ti la educación básica alternativa, ¿no? Cómo cambió tu vida, etc. Contando un pequeño relato, ¿no? Algo creativo, algo bonito, por favor. Es para el curso de computación. Ojo, ¿ah? Vale nota para el curso de computación. Así que esmérense, por favor, mientras más creativo sea, mucho mejor. ¿Sí? Listo. Hasta allí. ¿Claro con lo que es para el día sábado al mediodía? ¿Quedó claro eso? Sí. Otra pregunta. Eso me dime. Perdón, dime. Un ratito, por favor, Leslie, dime, Lady. Usted dijo que no íbamos a utilizar cuaderno, ¿verdad? En computación casi no se copia, ¿no? No, claro que no. A no ser que yo les diga, chicos, tienen que copiar talla de recién. Pero no, no, casi no. Tampoco puedo dejar mucha tarea. Dime, Leslie. Me ibas a preguntar que no, Leslie. Sí, mis, disculpe. Lo que estaba explicando ahorita de las preguntas, ¿los ha mandado por Facebook o por el grupo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, lo voy a escribir igual por Classroom en computación para que sepan qué tienen que hacer. Y ahí voy a indicar. Recuerden que el video se sube al grupo de Facebook, no al Classroom, ¿ya? Se sube al grupo de Facebook para que sea revisado. Les voy a poner igual en el Classroom las preguntas. ¿Qué preguntas son las que tienen que responder para que no se olviden? Bien, ¿ok? Y tal cual les he indicado por aquí por Zoom, también les voy a indicar por Classroom, indicándoles que tienen que subirlo al Facebook, no al Classroom. Dime, Leidy, ¿qué pasó? También dejó, creo, un horario. Ah, sí. Ese es anterior, Leidy. Ese es para los chicos que han ido. ¿Ese no lo hago? No, no, no. Los nuevos no. Ese es el siglo anterior. Sí, los chicos nuevos. Ah, ya, gracias. No, a ver, chicos. Eso también va para todos porque me han estado preguntando por interno. Mis, hago la tarea de tal. No, chicos. Todos los que son nuevos no hacen tareas antiguas, ¿ok? Ustedes hacen tareas desde donde se han reincorporado. O sea, no sería pues dable de que una persona nueva haga una tarea que quizás nunca estuvo en clase y no pudo entender, ¿no? No es dable. Entonces, los que son nuevos hacen o cumplen desde la fecha en la que iniciaron, ¿sí? Bien, Kenji. Chicos, espero ver sus videos. De verdad, recuerden que es nota calificación. Entonces, este, ok. Entonces, espero por favor verlos. Quizás no los conozco a muchos en vivo y en directo, pero voy a estar revisando video por video. Pero créanme que me voy a dar el tiempo de ver video por video, ¿ok? Entonces, cumplan, por favor, es nota, es tarea. Este, y espero, pues, este, ver qué tan responsables son en ese trabajo, ¿sí? Bien, ahora sí. Habiendo acabado la explicación previa de las tareas, habiéndoles hablado, dándoles las fotos a los chicos nuevos, este, pidiéndoles que por favor, cuando se unan al Classroom, usen sus nombres y apellidos completos, no me usen seudónimos. Este, los, hay chicos que por ahí me estuvieron escribiendo que todavía no están en el Classroom, igual ya pudieron unirse. Este, y bien, vamos a iniciar con hoy, ¿ok? Nos hemos tomado bastante tiempo para explicar. A ver, ¿de qué vamos a trabajar hoy, chicos? Today we are going to work our family, ¿ok? This part, that's right. Okay, here we have the family. Okay, guys, today we are going to talk about the family. Vamos a hablar sobre la familia. Bien, vamos a tocar un poco de vocabulario. En sí, el inglés concierne en trabajar tiempos gramaticales, ¿ok? Pero pues ya no vamos a profundizar tanto tampoco en tiempos gramaticales porque es algo que poco a poco, conforme vayamos cogiendo un poquito más de terreno, un poquito más de cancha, vamos a poder entenderlo mucho mejor. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito más del vocabulario, ¿sí? Pero vamos a tratar de enlazar con el verbo to be, que ya todos lo conocemos. Y si no lo conocen, pues lo van a conocer hoy día, se los voy a presentar, ¿ok? For example, remember that, ¿ok? Remember that. Here we have the verb to be. Tenemos el verbo to be. Lo que necesitamos recordar, we need to remember this part, ¿ok? The affirmative part, this part, ¿ok? For example, here we have I am. What's the meaning of I am? I am significa yo soy, ¿ok? You are significa tú eres o tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. The same here, ¿no? It is, esto es para objetos, for objects, esto es o esto está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. You are means, ¿por qué hay doble you? Ya les expliqué. Hay doble you porque el you tiene dos significados. Puede significar tú o puede significar ustedes, ¿ok? And the last they are. Ellos son o ellos están, ¿ok? Vamos a usar este verbo to be la siguiente clase. Es por eso que en esta clase, en this class, te estoy diciendo que lo que tienes aquí trata de repasar. Los chicos que son antiguos quizás ya lo saben porque lo hemos tocado en una de las primeras clases. Los que todavía se han incorporado después. Entonces, igual, lo estoy volviendo a repetir porque es necesario que lo repasen. Si es que lo tienen aquí, lo copien en su cuaderno si es que pudiese. ¿Ok? Muy bien. Ahora, a lo que concierne a la clase de hoy, ¿ok? La familia. The family. Here, ¿ok? Always have family. ¿Ok? Aquí todos tenemos familia. Mis, yo, pues, vivo con mi papá nada más. No importa. Pero tenemos familia. Si sea solamente un hermano, si sea solamente, pues, el papá o quizás el primo, la tía. Igual. Son parte de nuestra familia. Y, pues, tenemos que manejar o aprender a manejar un vocabulario. Pero quizás en el Perú, pues, hemos peruanizado mucho el vocabulario en inglés de la familia. Por ejemplo, pues, usamos mucho el tema de brother, ¿no? Oye, brother, ¿no? Como una jerga lo usamos aquí. Pero, pues, tiene un significado en inglés. ¿Qué significará brother, chicos? Tanto que se usa aquí en el Perú. ¿Qué creen que significa brother? Hermano. That's right, Flor. That's right, lady. ¿Ok? Hermano. ¿Ok? Entonces, por ahí una vez me hicieron una pregunta y me dijeron, Miss, y entonces, hermana también puede significar, pues, ¿no? Oye, hermana. Como para una mujer, no, chicos. Hermano simplemente es para el sexo masculino. ¿Ok? Male. En inglés masculino es male. ¿Bien? ¿Y cómo se le dirá a una mujer, Miss? A una señorita que es mi hermana. Sister. ¿Bien? Entonces, ese vocabulario lo vamos a aprender hoy. ¿Sí? Aquí ustedes pueden observar un árbol genealógico, ¿no? Es la familia de Steven. ¿Sí? Steven, aquí, pues, where is Steven? Here is Steven. ¿Ven? Aquí está Steven. ¿Sí? Steven tiene hermanos, tiene hermanas, tiene primos, primas, ¿ok? Tiene tíos, tías, tiene un papá, una mamá, ¿no? Pues, tiene más tíos, ¿ok? Tiene abuelos, ¿sí? Este vocabulario lo vamos a aprender hoy. Para eso, pues, tengo aquí... A ver, a ver, a ver. Vamos a compartir la pantallita. Y, pues, voy a abrirles un libro virtual que tengo aquí para poderlo trabajar. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Aquí está. Chequeen esto. Miren, here we have, ¿ok? A family. ¿Ok? It's not a big family. ¿Qué es a family? ¿Ok? No es una familia tan grande, pero es una familia. Bien, aquí yo no sé cuántos de ustedes tengan una familia muy numerosa. En mi caso, en mi familia, pues, sí es numerosa. Pero, pues, fuera de todo, es una familia. ¿Verdad? Muy bien, sigamos entonces. A ver. Ah, 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 so sorry. Aquí está. Grandfa and grandma. ¿Ok? ¿Qué es grandpa? Guíense por la imagen, chicos. ¿Qué es grandpa? Abuelito. Abuelito, con cariño, ¿no? Muy bien. Y grandma es abuela. ¿Verdad? Miss, ¿y dónde queda el famoso grandfather? También. Grandfather también es abuelo. Sino que a veces cuando uno dice grandfather o granfa, granfa es como que una abreviatura, ¿no? Algo con más cariño. ¿Ok? Grandma es lo mismo que decir grandmother. Abuelo, abuela. ¿Y cómo diríamos abuelos? Ah, ya. Abuelos se dice grandparents. Abuelos. ¿Lo ven? Grandparents. Grandparents, abuelos. Granfa, abuelo. Y grandma, abuelo. Ahora, estos abuelos tuvieron sus hijos. ¿Ok? Aquí está. Ahora, el que está describiendo aquí, el que está hablando su árbol genealógico, ¿quién es? Es, acá dice, ¿no? Mí, o sea, yo. Este niño que venga aquí, él es el que está describiendo a su familia. Él dice, pues, ¿no? Él es su abuelo, él es su abuela. Ahora, él dice, dad and mom. Papá y mamá. También se puede decir father and mother. ¿Ok? Father and mother. Papá y mamá. Papá y mamá vendrían a ser sus padres. Parents. ¿Lo ven? Ahora, he, él, tiene una hermana. Sister. Hermana mujer. Bueno, de género femenino. Se le dice sister. A su hermano, de género masculino, se le dice brother. ¿Ok? Sister, brother. Muy bien. Ahora, él no tiene un tío y una tía. ¿Cómo se dice tío en inglés? Uncle. ¿Ok? Uncle. ¿Cómo se dice tía en inglés? Tía se dice aunt. ¿Bien? Tío uncle, tía aunt. Ahora, estos tíos tuvieron a su vez sus hijos. ¿Bien? Y a sus hijos, él les llama primos, ¿verdad? Primo, prima. Bueno, sus primos vendrían a ser llamados cousines. Primo hombre, ¿no? O prima en género, primos en género masculino o femenino. Ambos géneros, ambos sexos se dicen cousines. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos un árbol genealógico. Ahora, ¿qué es lo que van a copiar ustedes? Porque hoy les voy a pedir que copien en su cuaderno. Quizás entiendo que ahora están, pues, en la calle, están, pues, en el trabajo. Si es que están en su casa, pueden ir copiándolo en el cuaderno. Pero sí les voy a pedir que hoy copien en el cuaderno algo. Mis, no me encuentro en mi casa, no tengo mi cuaderno a la mano. Tranquilo. Ustedes saben que este video está siendo grabado y la repetición va a ser colgada, ¿dónde? En el Facebook del colegio, en sus grupos, ¿verdad? Entonces, ahí lo pueden ver la repetición y ahí lo pueden copiar. ¿Sí? Bien, para los que sí tienen el cuaderno a la mano y pueden copiar, les voy a indicar qué es lo que vamos a copiar en el cuaderno. ¿Por qué? Porque van a llevar una tarea. Y la tarea se la voy a explicar ahora. Voy a abrir su documento de la tarea, ¿ok? Aquí está. Bien, miren. Esta es la tarea que les voy a adjuntar. ¿Sí? A ver, antes de que pueda explicar la tarea, quiero dejar en claro lo siguiente. El día de hoy he explicado grandes rasgos, el verbo to be y el vocabulario de la familia. ¿Verdad? Ahora, hemos trabajado rapidito nada más, un árbol genealógico, que es este. Bien, aquí también voy a explicar un poco, porque aquí hay un poquito más de vocabulario. Aquí tenemos, por ejemplo, el siguiente vocabulario. Tenemos wife, cosa es wife, qué cosa es nephew, qué cosa es son, qué significa husband, qué significa daughter, ¿no? ¿Qué más? Nies, que no hemos trabajado. Ah, eso lo voy a explicar ahora, porque vamos a copiar algo en el cuaderno. ¿Sí? Entonces, los que tengan su cuadernito, van a sacar su cuadernito y van a copiar lo siguiente. A ver, voy a abrir mi Paint, ya para que lo puedan copiar de hacia allí. Listo. Muy bien. Vente. Y ya está. Muy bien. Van a poner en su cuaderno lo siguiente. No, olvídense de eso que está acá arriba. Imagínense que esto de acá no existe. Van a poner lo siguiente. Vocabulary family. ¿Como título? Claro, como título. Vocabulary family. Bien. Abajo, vamos a comenzar a traducir cada palabrita, para que en su tarea se les haga mucho más fácil. Vamos a traducir cada una de estas palabras. Entonces, vamos a poner aquí una por una, ¿no? Voy a cambiarle de color, porque no me gusta el rojo. Ponerle azul. Housing. Ponemos husband. Ponemos grand. Mother. Ponemos wife. Ponemos aunt. Ponemos nephew. Ponemos nephew. Ponemos son. Brother. Oh, chispitas, no puede ser. No, bueno, se me borró. Cousin. Husband. Grand. Mother. Wife. Wife. Nephew. Son. Brother. Listo. Acá de costado, para que no se me borre. Por ahí me están escribiendo, creo. Sí, Jesús. Eso sí se copia. Lo que he indicado aquí, se copia. Esto sí. Esto de acá arriba, no. Desde acá, ¿no? Desde donde dice vocabulary, comenzamos a copiar. ¿Sí? Si no tienen dónde copiar, lo copian después, cuando lleguen a casa. ¿Ok? Pero tiene que ser copiado en el cuaderno. ¿Correcto? Sister. Daughter. Daughter. Abajo. Grandfather. Mother. Grandparents. Niece. Parents. Ananco. Abuela. Esto. Vamos a traducir. Por ejemplo, what is cousin? Cousin es primo o prima. Ok. Es para ambos géneros. Primo o prima. Listo. What is husband? Husband es esposo. Ok. Grandmother es abuela. Voy a acabar. Esposa. Ok. A ver, por allí me están preguntando algo por allí. Ah, ok, Ciro. Tranquilo. No te preocupes. Ya estamos justo por finalizar. Estamos, chicos, a 10 minutos de finalizar. Cuidado. Estamos a 10 minutos de finalizar la clase. ¿Ya? Entonces, voy a indicar qué es lo que tienen que copiar en el cuaderno. Nada más. Gracias. Y ya de allí continuamos. Ok. Ok, Ciro. Tranquilo. Ok. Aunt es tía. No se coman la tilde, por favor. Nephew es sobrino. Bien. Son significa hijo. Brother. Hermano. Sister. Hermana. Daughter. Hija. Grandfather. Abuelo. Mother. Mother. Mamá. Grandparents. Abuelos. Niece. Vendría a ser sobrina. Parents. Vendría a ser padres. Uncle. Vendría a ser tío. Listo. Esto es lo que tiene que ir en su cuaderno. Tendría que ir copiado en su cuaderno. Ok. O sea, todo lo que está dentro de este cuadro. Bien. Tendría que ir copiado en su cuaderno. Ok, Ciro. Está bien. ¿Sí? Ahora sí. ¿Por qué estamos traduciendo estas palabritas que ven aquí? Miren. Este cuadrito que ven aquí arribita lo he sacado de su tarea. ¿Correcto? Lo he sacado de su tarea. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Este. ¿Qué? Voy a explicar la tarea que viene. Veamos por aquí. Plim, plim, plim. Aquí está. Miren, chicos. Esta es la ficha que van a llevar de tarea. Ok. Los Simpson. Aquí tenemos igual un árbol genealógico sobre los Simpson. Bien. A ver. Dice aquí. Complete the sentences. Use the following words. Completa las oraciones. Usa las siguientes palabras. Hello, Seca. Hello. My name is Bart Simpson. Hola. Mi nombre es Bart Simpson. I live in Springfield. Yo vivo en Springfield. Ok. En USA. This is my family. Entonces, Bart, el que está aquí, Bart, va a comenzar a describir a su familia. ¿Qué dice Bart? Dice, Omer. Miren acá. Omer and March. ¿Quién es? Acá está. Omer and March. Dice. Ah, ya. Omer and March are my. Ojo. Omer and March. Homero y March. ¿Qué cosas son? Son sus? Padres. Padres. Mis. ¿Cómo se decía padres en inglés? Aquí está, miren. Pan, 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 pan. Aquí está. Parents. Entonces, ustedes completarán aquí, pues, ¿no? Pondrán parents. Aquí está, parents. Listo. Ya está. ¿Qué más dice? Dice, Lisa and Maggie. ¿Qué cosa vendrían a hacer Lisa y Maggie de Bart? Mis. Lisa y Maggie son sus hermanas. ¿Cómo se dice her? Muy bien. Hermanas en inglés se dice sister. Y así, completando. ¿Ok? Dice, muy bien, Ciro. Muy bien, Jesús. ¿Ok? Muy bien, Ciro. Por allí. Claro. Es correcto, chicos. Entonces, van leyendo y dicen, pues, ¿no? Ahora, Bart, ¿qué dice? Herb is my. ¿Qué cosa es Herb de Bart? Ay, ya, Miss. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver aquí. De Bart, Herb vendría a ser su tío. Ay, ya. Es su tío, Miss. ¿Cómo se dice tío en inglés? Buscas, pues, ¿no? Tío, tío, tío. Acá está. Tío se dice uncle. Entonces, aquí completarás, pues, uncle. En esta parte. Ya. Y así van completando su ficha. ¿Ok? Ahora, también he visto que tienen dudas de cómo hacer la tarea. Por ejemplo, Miss, tengo que imprimir la ficha. Bueno, si no tienes la posibilidad de poder imprimir la ficha, puedes transcribir únicamente las oraciones de tu cuaderno. Y lo escribes a mano, le tomas foto y lo subes al Classroom. Si puedes imprimir la ficha, bacán, la imprimes. ¿Ok? La ficha la voy a mandar al Classroom, efectivamente. Este, Kenji. La voy a enviar acabando la clase. ¿Sí? Si pruebe, Miss, puedo trabajarlo acá encima de la ficha, también. Puedes escribirlo aquí encima. Puedes editarlo en el mismo Google, si deseas. Bien. Entonces, tienes diferentes opciones. Editarlo en el Google. Copiarlo en tu cuaderno. Imprimirla. Ya. De la forma como se te acomode mejor a ti. ¿Sí? ¿Queda claro, entonces, chicos, la tarea? Sí, Miss. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la clase por allí? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Muy bien, Flor? Disculpe, Miss. Dime, Lady. ¿No podría volver a repetir? Disculpe. Sí, claro que sí. Me quedan cinco minutos, pero ahí puedo volver a repetir. Miren, chicos. La tarea es la siguiente, ¿ok? Aquí tienen un árbol genealógico. Entonces, aquí el que está hablando es Bart. Porque dice, mi nombre es Bart Sins. Entonces, ustedes tienen que ubicarse donde está Bart. Aquí está Bart. Ahora, ¿qué dice Bart? Dice, Homer and Marge. Son me, are my. Se está refiriendo a Homero y Marge. Ah, ya. De Bart, ¿qué vendría a ser Homero y Marge? Ambos vendrían a ser sus padres. Ahora, ¿cómo se dice padres en inglés? Ah, ya. Acá lo buscamos. Padres en inglés se dice parents. Aquí está. Esta palabrita tendría que ir acá. Parents. Lo tacho. O sea, sería de ellos. Claro. Ajá. Muy bien. Ahora me dice, Lisa y Maggi. Ah, ya. A ver, de Bart. Aquí está Bart. ¿Qué vendría a ser Lisa y Maggi de Bart? Ah, ya. Lisa y Maggi son sus hermanas. ¿Cómo se dice hermanas en inglés? Por acá está. Por acá está. Se dice sister. Sí, doctor. Así es. Y aquí ponen sister. Muy bien. Bien. Una más. No, sí. Sí me quedó claro eso. Solamente copiamos hello, todo eso, y en el cuaderno. Claro. Si es que no tienen la posibilidad de imprimir la ficha, nada más copian esas oraciones. Pero si pueden imprimir la ficha, normal, lo imprimen y lo trabajan y le toman fotos. Si es que no pueden imprimir. Igual recuerden que tienen que copiar esto en el cuaderno, ¿ok? Tiene que estar copiado. Miss, lo cambió muy rápido. Recuerden que pueden ver la repetición. Sí, pueden ver la repetición o le pueden tomar imprimir en pan allí para que lo puedan copiar en su cuaderno. ¿Sí? A ver. Listo. Por lo demás, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, ninguna. ¿Los demás, todo claro? ¿Todo claro? Todo claro mismo. Todo claro. Muy bien. Gracias por hacérmelo saber bien, chicos. Entonces, no se olviden de enviar su video, por favor. Tienen hasta el sábado a la mediodía. Espero allí poderlos ver. Recuerden que vale su calificación del examen mensual, la mitad del examen mensual. Y mientras mucho mejor esté en San Juan, quizás puede valer hasta el examen completo. ¿Sí? ¿Cuál video? Ah, y así lo expliqué de que tienen que enviar un video hablando sobre la educación básica alternativa. ¿Ok? ¿Cómo les ha cambiado la vida? ¿O qué les parece? ¿No? ¿Qué posibilidades les da? Un video de 30 segundos grabados. ¿No? O mínimo 30 o quizás un poquito más, en el cual ustedes hablen sobre la educación básica alternativa. Lo tienen que subir. Ah, muy bien. Lo tienen que subir al Facebook del colegio, que es el grupo cerrado en el que se encuentran. ¿Ok? Para que pueda ser revisado. ¿Sí? Ese video es parte de su nota del examen mensual y como una tarea también cuenta. Todos tienen celular. No creo que nadie no tenga. Entonces, es por eso de que se envió eso. ¿Ok? Porque si hubiera sido otra cosa, sé que todos hubieran tenido, pues, dificultad de poderlo presentar. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, ahora sí, este, yo tengo PC, ¿no? Ya pues, Alejandro, no me vengas a hablar de que no hay ningún celular, ni siquiera en tu casa. O sea, dudo mucho que nadie, que alguien me diga, Miss, en mi casa nadie tiene celular con cámara. Así sea de un megapíxel, te veas pixeleado, igual tu voz tiene que salir. Ya, entonces, igual, saben que es con nota. Así que ya cada uno, pues, verá su promedio final a fin de bimestre. Si es que me dicen que, si es que me dicen que no tienen este celular. Bueno, igual, siempre se buscan soluciones. Siempre hay soluciones para todo. Muy bien, chicos. Ahora sí, pues, este, me retiro. Creo que tenemos, este, ya clase, otras cosillas por allí. Entonces, nos vemos el día de, el día viernes que tenemos clase de computación. Es posible de que iniciemos 7 y 20, ya, la clase de computación. Este, el día viernes, ¿sí? Nos vemos, chicos. Un besito. Dios los bendiga. Yo no tengo moja. Gracias. Chao. Gracias, mi hija. Cuídate.